Grupo ERCE presenta dos fases nuevas disponibles ya a la venta. Os hablamos del edificio caminante, frente a la estación de autobuses. Un edificio totalmente rehabilitado, con las calidades de primera que ofrece Grupo ERCE. Y nuestro edificio Numancia 2150, en Los Royales. Viviendas de dos y tres dormitorios que incluyen trastero, garaje y todas las comodidades que necesitas para obtener tu vivienda ideal. Grupo ERCE. La experiencia, nuestro mejor aval. En Clínica Veterinaria Bimascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance. Consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi mascota, tu clínica veterinaria de confianza. ¡Gracias! 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 Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos. En Embutidos la Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y embutidos la Hoguera, sabor de antaña. En nombre de Alzheimer Soria queríamos daros la bienvenida a este breve evento que vamos a hacer hoy en este paroje como es la Plaza Herradores. Entonces, muchos ya sabéis qué es lo que vamos a celebrar. Para los que no lo sepáis, vamos a bautizar a nuestra furgoneta Mercedes. Bueno, aquí todos somos protagonistas de este evento porque en cualquier bautizo que se precie, pues va a haber un maestro de ceremonias que me toca a mí. Tenemos a la niña que vamos a bautizar y luego todos vosotros sois partícipes del evento porque sois los invitados de este bautizo. Bueno, que ya me imagino a algunos que estarían diciendo, pues es un bautizo cuando se come. Pero bueno, pues poquito a poco. Bueno, hoy celebramos el Día Mundial del Alzheimer y para los que no sepáis, bajo el volumen. Vea, vale, bajo el volumen. Ayudadme en todo lo que sea que esto es muy improvisado, vale. Os voy a contar un poquito, una breve historia de cómo es, cómo hemos llegado a este bautizo. Bueno, pues resulta que la asociación, tenemos transportes para nuestros pacientes, transportes a sus domicilios y al centro nuestro. Y dijimos, pues hay que comprar una furgoneta propia para nosotros. Entonces dijimos, pues pues venga, pues vamos a por la furgoneta. ¿Y qué furgoneta compramos? Pues dijimos, pues si no sabemos de furgonetas. Estaban las compañeras en el centro, hay reunidas en alta comitiva todas. Y dijeron, pues qué furgoneta. Y pasaba la señora Mercedes, una paciente del centro, y querían su aportación y le dijeron, Mercedes, ven. Y ya está. Pues dijimos, pues tiene que ser una Mercedes. Lo decidimos por unanimidad y así es. Hoy batizaremos a nuestra Mercedes. Dijimos, pues ¿dónde la conseguimos? Pues dijimos, pues en Soria, ¿dónde la vamos a conseguir? Pues en el Madurga, porque ya lo dice el refrán, al que Madurga, Dios la ayurda. Entonces fuimos ahí a la Mercedes y dijimos, Mercedes, ven. Y dijo el Toño en Madurga, voy. Y bueno, hoy no nos puede acompañar, un saludo grandísimo para ellos que nos han hecho esta aportación. Y muchísimas gracias a Madurga. Pero bueno, luego cuando ya lo teníamos todo súper guay, pues nos dimos cuenta que hacía falta dinero para la furgoneta. Y dijimos, pues me da más que solamente es una cosa lo que hace falta, ¿no? Pero bueno, pues hemos empezado una campaña de captación de fondos, que son unas llavecitas de 5 euros. Que muchos ya conocéis la campaña, los que no la conozcáis, vosotros diréis, pues si está la furgoneta aquí ya tendréis el dinero. Pues casi, casi. Pero total, en España, pues hay que esperar un poco. Si el caso es que ya tenemos la furgoneta, que es lo importante. Entonces, vamos a prolongar la campaña un mes más, ¿vale? Pero el bautizo no podía esperar. Hoy es el día mundial del Alzheimer. Hoy es un día muy especial para nuestra asociación. Al fin y al cabo la asociación la formamos todos los sorianos. Gente que somos, joder, que somos encantadores y colaboramos con todas las asociaciones. Y nos merecemos un aplauso, joder. Entonces, el bautizo es casi un pacto prematuro. Y la niña Mercedes ha dicho que quería que la bautizásemos sí o sí como fuese. Entonces, hoy la bautizamos. Y el dinero, estoy seguro que ya lo conseguiremos entre todos, ¿vale? Entonces, este bautizo, pues ya tiene invitados. Que no os preocupéis, que luego comeremos todos. No sé dónde comeremos, pero comeremos todos. Yo tengo el maestro de ceremonias y faltan padrinos, ¿vale? Entonces, los padrinos de Caja Rural, por ejemplo, ya no pueden ir subiendo. Bueno, pueden venir a acompañarnos. Las instituciones que nos acompañan, Miguel, Laura, por favor, podéis venir a acompañarnos. Hay muchísimos pueblos que ahora me podría poner a nombrar, que los voy a nombrar después en el bautizo oficial de Népar, de Hinojosa, de muchos pueblos. Mucha gente que nos acompaña. Pilar. Conmigo, Pilar. No he nombrado a Pilar también, de Fundación Monreal, que él colabora con nosotros. Bueno, pues aquí tenemos una representación de los padrinos y al fin y al cabo de toda la sociedad soriana. Que al final, Alzheimer somos todos, la furgoneta es de todos, todos somos partícipes de ello. Tenemos los padrinos, joder, pedazo de bautizo. No nos habéis visto en otra, como esta, ¿eh? No sé si... Déjame el micro, Richie. Si queréis participar en este bautizo y queréis voz, tenéis el micrófono. Os aviso que luego tengo una boda a las seis y media y un funeral a las ocho. Entonces, si alguien quiere participar de este evento, ahora tiene la oportunidad. Anselmo, que te veo que... ¿Ya te veía yo? ¿Ya te veía yo? Bueno, Anselmo y Blanca y José Antonio representan a la Caja Rural, una de las instituciones que, por lo menos con Alce Inmersoria, de toda la vida colaboran con nosotros. Y, bueno, es un placer trabajar con ellos. Buenos días. Gracias, gracias por asistir. Nosotros, desde Caja Rural, simplemente lo que queremos es apoyar cualquier evento, pero este en especial. Creemos que esto es fundamental. Es una enfermedad importante. Es una enfermedad que... Hay muchos voluntarios, una asociación que cumple unos objetivos fabulosos y que lo que no podíamos era no dejar de apoyar. Por eso, yo solicito a todos los aquí presentes que apoyemos, que estas cuartas, casi ya cuatro partes se tienen ya casi conseguidas. Tres cuartas partes de la furgoneta. Sí, tres cuartas partes más o menos. Tres cuartas partes. Nos falta el volante y cuatro ruedas de nada. Eso es nada. Eso ya está hecho. Eso es lo de menos. Pues entonces, que a ver si yo de aquí puede salir ya todo para pagar ya próximamente y que no sea amorosa la asociación. Gracias. Buenos días. Bueno, esto va a seguir siendo breve, pero va a seguir siendo intenso. ¿Vale? Entonces, tenemos padrinos, tenemos el maestro de ceremonias, tenemos los invitados. Ahora quiero un voluntario que mientras yo, en el nombre del padre tal no sé qué, va a echar el agua. Pues ven, ven, caco, sube. Un aplauso para Caco. Este tío pinta mucho a veces, ¿eh? En los sitios. Bueno, a fin y a cabo en el escenario, pues lo que os digo, hay una representación un poco de toda la sociedad soriana, porque también nos apoya el mundo del deporte, el mundo del balomano, del voleibol, del fútbol, de 20.000 pueblos, de empresas, de copiso, de jam, pero ahora, bueno, ahora, pues ahora sí que tengo la chuleta, porque las voy a ir nombradas a todas, porque esta furgoneta tiene 20.000 nombres y al final lo que queremos es que tenga el nombre de todos vosotros y de verdad, cuando consigamos el dinero, si técnicamente es posible, todas las personas, todas las instituciones, todas las empresas que están colaborando en este evento, vamos a intentar que salgan reflejados, no sé si será con nombres, si será con fotografías, pero vamos a intentar que la furgoneta represente a toda la sociedad soriana, otra cosa es el diseño de cómo quede, pero si técnicamente se puede, lo vamos a intentar. Entonces, bueno, ahora viene la parte gráfica, que es bonita, que Caco se va a lanzar aquí a tirar agua, y la parte auditiva es un poco la que os voy a nombrar a gente que ya está colaborando con nosotros y empresas que ya están colaborando con nosotros. Entonces, pues nada, que esto es muy simple, que muchísimas gracias con todos los padrinos, que nos quedamos aquí juntos, que Caco es el protagonista y que ahora va a ser un poco, un poquillo rollo lo mío, pero fijaros en Caco, yo te bautizo en el nombre de Mercedes, María Jesús, Cristina, Fernando, Susana, Luis, Celia, Carlos, Esteban, Jesús, Marta, Carmen, Eduardo, Enrique, Pablo, Adale, Caco, Adale, Caco, Anita, Pablo, Noelia, David, Teresa, Pedro, Elena, Pino, Álvaro, Aurora, Antonio, María Ángeles, Antonino, María Cruz, Domingo, Beatriz, José María, María Concepción, Nerea, Víctor, Instituto, Laurita, Susana, Federica, Ángel, Ignacio, ¡Esto es el nombre! ¡Esto es el nombre! ¡Dale! 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 ¡Espera, que ahora vienen los apellidos! ¡Espera, que ahora vienen los apellidos! ¡Viva Soria! Y ahora, Caco, pues, a la caramelos por ahí para los peques y guay. Bueno, padrinos, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias. ¿Queréis más micro? ¿Queréis micro? No, Pilar, ¿quieres micro? ¿Para tu fundación? No. Bueno. La unión de la tradición y la modernidad en nuestro trabajo tienen como fruto un producto único. Bodegas Castillejo de Robledo. Constructo, todo tipo de materiales de construcción. Constructo, gran exposición de cerámica. Constructo, taller propio para la fabricación de ferralla. Constructo, la experiencia de toda una vida al servicio de nuestros clientes. ¡Visítanos! En el Svelte encontrarás los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales. Manicura, parafina, maquillaje, fotodepilación, rayos uva, presoterapia, tratamientos reductores, cavitación. Todo lo que puedas necesitar para sentirte bien está aquí. Con horarios adaptados a cada cliente. Ven a conocernos a calle Camino de la Verguilla, 14. Muchísimas gracias. Bueno, pues... Este acto ha sido breve. Ha sido intenso. Y ya, pues, yo es que... Me quedo sin... Me voy quedando sin palabras ya. Porque... No sé cómo mostraros... Hay momentos que cuando una persona se sube al escenario, se le acaba el guión. Y hay momentos que no sabe uno cómo expresarse, cómo transmitiros desde la asociación de CERMEN nuestra gratitud, vuestro compromiso con la asociación, y, bueno, es que ya me sobran las palabras. No sé qué más deciros, no sé cómo transmitiros... Que sois encantadores, que sois encantadores. Hola, Judit. Que bailemos. Bueno, no lo sé. ¿Qué quieres que bailemos? Pero yo no sé de baile... ¿Tú sabes bailar? ¿Y qué canto yo? ¿Sí? Una canción, que así que me invente. A ver, ponte aquí. Una que me invento yo así. Y tú le pones la... Vale, tú me lo enseñas. Espera. Voy a pensar una, ¿vale? ¿Y tú? Oye, pues no lo haces mal, ¿no? ¿Me pongo yo contigo? Pero la hacemos lenta, ¿vale? Pues esto te va a curro, ¿eh? Tengo que hacerlo más veces. Tengo que hacerlo más veces. A la de tres. Es que el chiflido, Richie, cuando haga el chiflido le das un poco más de volumen. Venga. A la de tres. Otra, otra, que me ha gustado. A la de tres. Una, dos y tres. Lo vamos a hacer solo una vez más. Creo yo que una vez más, yo creo que ya me lo aprendo. Va. Me ha gustado, sí. ¿Me lo he aprendido yo? Bien. ¿Tú crees que sí? Pues mira. Vente, vente, que lo vamos a hacer, ven. Soria, va por vosotros. ¡Va por vosotros! ¡Vamos! 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 Bueno, quiero dar las gracias también a la Escuela de Danzadas de Benditos, a la Asociación Soy de la Baila, que ha colaborado con voluntarios para conseguir este flasmov. Y un aplauso muy grande para Dani, para uno de nuestros profesores de baile, que nos enseñó la coreografía. ¡Vamos! Para Judit, que Dani nos tuvo, su tuvo que re viaje y Judit nos ha guiado. Y bueno, lo vive a Soria, lo diremos al final. Vamos a hacer un final de fiesta, que todo lo que se quiera poner con nosotros, nos vamos a poner mirando hacia una cámara, porque el programa Pasa Palabra nos ha pedido la grabación de todo esto que estamos haciendo. Entonces, si queréis, ¿dónde nos podemos poder ir mirando a aquella cámara? ¿Vale? Venidos todos los que os apetezcan, los de las mesas, todo el mundo. Nos vamos a poner a saludar a Pasapalabra. Venga, va, a hacer grupo. No os cortéis todos los que estáis por ahí. Venidos con nosotros. Todo el mundo a esa cámara. Todo el mundo que quiera que le apetezca. Venga, juntaros, juntaros, va, que se llene la plaza. Va, no os cortéis, Soria. ¡Vamos, Soria! Un saludo para Pasapalabra. Orestes, eres muy grande, tío. Un saludo grandísimo desde Soria. ¡Viva, Soria! Soria, somos muy grandes. ¡Ey! Quedaros con nosotros ahora. ¿Vale? Si queréis, repetimos el baile. ¿Vale? Lo intentamos entre todos. ¿Vale? Nos ponemos ahora mirando la plaza, si queréis. Judith, Judith, ¿dónde estás? Judith, conmigo, ven. Sí, ven, 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 ven. Plata, oro, diamantes, lo que estabas buscando para esa ocasión especial. Un bautizo o comunión. El día de tu boda. Un detalle para tu pareja. En Joyería Gil, te asesoramos en tu elección. Segunda generación de joyeros con más de 40 años de experiencia al servicio del cliente. En calle Claustrilla 2. Joyería Gil. Joyas para los momentos más especiales. En hipermercado Leclerc Soria nos gusta recibir el otoño seleccionando los mejores vinos para nuestros clientes. El vino siempre se saborea mejor en una buena copa, conservado y decantado con los utensilios adecuados. En esta sección de homenaje tenemos todo lo que necesitas para degustar también quesos y embutidos como se merecen. Botelleros, cuchillos para todo tipo de corte, copas para cada tipo de vino, decantadores... Acércate y descubre la amplia variedad de bodegas que hemos seleccionado para ti. Hipermercado Leclerc, mucho más que un hiper. ¡Va por vosotros! 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 Va por vosotros! Va por vosotros! ¡Va 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 por vosotros! Bueno, esto ya sí que se ha acabado. En nombre de Seymour Soria, muchísimas gracias a todos. Cuando veáis esa furgoneta, esa furgoneta de todos nosotros, ¡a por serme Soria! ¡Y viva Soria! ¡Viva Soria! ¡Viva Soria! ¡Viva Soria!